Sigue aquí tomándose otro trago Su exnovio con otra está ¿Cómo dice? Los amigos subieron un estado Que hoy de patas se va Te cambió siendo mejor que ella Oh no Por mujeres y un par de botellas Oh no Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que le van a escribir cuando se van Todo el mundo es paradiso Y ahora a lo puro y sin disímulo Olvidando la pena la pide Ahora se lo que quiere cuando quiere Y si no quiere será otro que se jode mal Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca ¿Y cómo es? Y ahora a lo puro y sin disímulo Olvidando la pena Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca ¿Y cómo es? Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quiere será otro que se jode también Ahora mismo no hay quien la pare Llega a la disco y se descontrola Con sus amigas siempre despiertas Porque su novio la dejó sola Porque su novio la dejó sola Cuando se me componga en la discoteca Ella se va hasta abajo y que nadie se meta Ahora no quiere a nadie que la controle Y ahora a lo puro y sin disímulo Y ahora a lo puro y sin disímulo Olvidando la pena la pide Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Si no quiere será otro que se jode también Mira, ahora nadie la detiene Ya no hay quien la pueda parar Ella va con sus amigas Viviéndola de bar en bar Cuando el DJ pone la música ¿Cómo es? Ella goza como nunca Ella goza como nunca Ahora baila, fuma, toma sola ¿Qué más? Llega a la disco y no le dices nada Pone la música Oye, ponle la música Ella goza como nunca Ella goza como nunca Ahora baila, fuma, toma sola ¡Mano pa' arriba! ¡Mano pa' arriba! Y como dice mi cante Ahora baila, fuma, toma sola ¿Qué más? Llega a la disco y no le dices nada Ahora baila, fuma, toma sola Mira, ya la va con el banana Perreando Desde ahora hasta mañana Perreando Ella no le va a la gama Perreando Oye, pregúntale a su nana Y con el cerro Perreando Con el conorro Perreando Estás acabando Perreando Y como dice Miguel, me calienta Ahora baila, fuma, toma sola Ahora baila, fuma, toma sola Y tuve que decirle, fuma, toma sola Y tuve que decirle, fuma, toma sola Oye, que sale limón en un vaso ¿Y como dice? Oye, que sale limón en un vaso ¿Qué dice? Que sale limón, sale limón, sale limón ¿Qué? Que sale limón, sale limón ¿Dónde está la mujer esta noche? Que sale limón, sale limón, sale limón Y tuve que decirle, fuma, toma sola Y tuve que decirle, fuma, toma sola Porque no meري que decirle, fuma, toma sola ¿Y Gustavo y el creador? Que sale limón, sale limón, sale limón Y tuve que decirle, fuma, toma sola Y tuve que decirle, fuma, toma sola Oye, está que hay una pila de mujeres No veo bien No veo bien, Pero hay una pila de mujeres aquí Pero hay una pila de mujeres aquí Me dijeron que ahog So 제가 leaving a los mujeres Candela ¿Dónde están las mujeres solteras? Préndeme las luces ¡Una ovia de las mujeres solteras! Entonces Como hay una pila Como hay una pila de mujeres Yo te voy a dar lo que tú quieres Mira Yo necesito Necesito Tres mujeres solteras Necesito tres nada más Tres Tres Aquí arriba Te subo para acá Tres mujeres Den la vuelta A la que suba Dale Sube 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 ¿Dónde están las mujeres? ¿Por dónde subieron? ¿Por la escalera grande? Oye Oye Chebo Déjala pasar Che, che, che Chebo Chebo Sube a la mujer Ahí es Luego se está para aquí Hasta que la mujer Hasta que la mujer no suba No va a gastar Para hacer ya Ah Ah Guau Es para que ya Vaya Dejala que suban Que son mujeres No son terroristas Suban Que suban Suban Inversiones Es para que no se Sube Sube Que es para que no se Sube Estamos en el 2022, no estamos en el 2020 Oye, que se va la luz, que se va la corriente Oye, la frescura de la lengua siempre tapada los dientes Y recuerda que a tu edad, a tu edad, a tu edad, a tu edad no salen dientes Yo no vivo rutina, ni tampoco ambiente, pero no importa No deja subir a las mujeres Vamos a poner el corito desde aquí entonces Coño, qué lástima, tengo que bajar yo Tengo que bajar yo, tengo que bajar yo ¿Puedo bajar? ¿Se puede bajar? Bueno mira, vamos a hacer una cosa, mira como dice el coro Baila morena, baila morena Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Tanece tú la morena, que tú estás buena Baila morena, baila morena Oye, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Dale cintura morena, que tú estás buena Baila morena, baila morena Oye, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Oye, perreo pa', oye, perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Ciérrates, que la timba esta buena Baila morena, baila morena Oye, perreo pa' los nenes, perreo pa' las nena Baila morena, baila morena Una ruida a las mujeres ojoras Baila morena, baila morena Yo la timba cubana Baila morena Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Y si yo digo, si yo digo, si yo digo Mira Qué dolor, qué dolor Todavía sigo siendo empatador Qué dolor, qué dolor Todavía sigo siendo empatador ¿Cómo dice? Qué dolor, qué dolor Todavía sigo siendo empatador Qué dolor, qué dolor Todavía sigo siendo empatador Qué dolor, qué dolor Todavía sigo siendo amado